Opiniones divididas se vienen generando luego de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de las Leyes de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y de Apoyo Humanitario, así como del pronunciamiento hecho por el primer mandatario en materia económica. Al respecto se refiere la asambleísta Ana Belén Marín. Hemos procesado dos leyes de económico urgente que envió el gobierno nacional, la una referente al ordenamiento de las finanzas públicas y la otra respecto a una ley de apoyo humanitario. La que mayor preocupación ha generado es la de apoyo humanitario y para explicar un poco el contexto quiero explicar de que cómo fueron las votaciones para estas dos leyes en la Asamblea. Votó igual Revolución Ciudadana, el Correísmo, votó igual con Pachacuti, votó igual con Unidad Popular y votó igual con Socialista Cristiana. Es decir, las cuatro tiendas políticas se unieron para votar en contra y otras líneas políticas de independientes, varios de ellos movimientos locales, Izquierda Democrática, Alianza País, el movimiento Creo y otros, como insisto, movimientos muy pequeños a nivel local, independientes, nos juntamos para dar viabilidad. Esta viabilidad no significa que está ya aprobada en el registro oficial. Esta viabilidad significa que da paso al presidente de la República para que pueda vetar o para que pueda aceptar la ley que fue enviada por la Asamblea. Yo no estoy contenta con la totalidad de los textos, en absoluto. Yo no puedo decir que son leyes perfectas. No es así. Son leyes totalmente perfectibles. Y voy a enfocarme en la que mayor preocupación ha generado, que es la Ley de Apoyo Humanitario. En el primer eje, ¿qué nomás se encuentra en el primer eje? Está la disminución de las pensiones educativas en el sector privado, la potencialización de la educación en el sector público, entregando herramientas de educación virtual. Está la suspensión temporal en materia de inquilinato, que no le puedan generar en este momento el desahucio. Es decir, que no les manden sacando del cuarto, del apartamento en donde están arrendando por falta de pago, ni tampoco de locales comerciales. Eso se está aprobando en esta ley. ¿Qué más dice? El no incremento de costos en servicios básicos. No puede incrementar el servicio de los costos de la luz, del agua, del teléfono, del internet. No puede subir. También se incluye la rebaja en costos del servicio eléctrico, específicamente de acuerdo al rango del quintil que se encuentra el ciudadano. Por otro lado, está también la protección para quienes cuentan con pólizas de salud. Hay varias personas que cuentan con pólizas, pero que están ya caducadas. Estas pólizas caducadas, en un momento normal, ya no sirven. Si tú te enfermas y vas al siguiente día y está caducado, eso no sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con esta ley se da la oportunidad para que si esas pólizas, aunque estén caducadas, se da uso, se puede dar uso y no pueden negar el servicio de la salud. También están los beneficios respecto al IES. Desde el mes de marzo, marzo, abril, lo que va de mayo y posiblemente junio, ha existido una disminución, según la información que se tenía hasta el momento de aprobar la ley, se tenía mucha información de que ha disminuido cerca del 80% de las aportaciones al IES. Lo que se hace es generar una prórroga de ese pago para que no se genere una mora patronal, pero adicionalmente que no tengan intereses ni moras adicionales, sino que se pague el capital del pago eventual que tiene que hacerse desde el mes de marzo, abril, mayo y julio. Y por otro lado, también están dos ejes interesantes, que es disminuir las tasas de interés para los créditos y la reprogramación de las deudas que se tienen. Siempre hemos venido peleando por eso porque es la mayor preocupación de los ciudadanos. En esta ley lo que se incluyó es una disposición interpretativa única al artículo 169. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona fue despedida de su trabajo privado desde el mes de marzo, abril, mayo, en base al artículo 169 del Código de Trabajo, en este momento nosotros hacemos una interpretativa y decimos, señores, solamente les pueden haber retirado de su trabajo o despedido en el caso de que su trabajo no podría haberse tomado otra opción de trabajo, es decir, que no sea presencial, que se pueda hacer semipresencial, y que además tiene la obligación de hacer los pagos por lo que le corresponde. Pero eso no queda ahí. La parte interpretativa también se complementa con que puede denunciar, obviamente al dueño de la empresa, del sector, que no haya cumplido con los procedimientos legales y que eso se vuelve un respaldo para el ciudadano. Siempre existirá resistencia a los cambios que se proponen en todos los órdenes. En el ámbito político, estos se ven más acentuados y lo que se debe aspirar es que juntos busquemos el desarrollo del país.